Ayer a la tarde se nos fue Norita Cortiñas y se fue un pedazo de historia de la Argentina pero también una base, un cimiento de nuestra democracia. Norita desde el principio militó sin ningún cálculo con total entrega y honestidad y cuando digo desde el principio digo desde el momento en el que se llevaron a Gustavo que había hecho el secundario ahí en Castelar cerca de la casa y que se había metido a militar con el padre Mujica en la JP pero fascinado con lo que hacía justamente Carlos Mujica con los pobres tratando de contener esa violencia social que se ejercía sobre ellos en la Villa 31 muy cerca de donde vivía el padre Mujica que tenía mucha más guita que Gustavo y que su familia ahí en Recoleta. Me contaba su otro hijo Marcelo hace un rato en el velorio ahí en Morón en la mansión Ceré que cuando desapareció Gustavo, ella madre de dos, muy orgullosa, cuando desapareció Gustavo ella sospechaba que estaba ahí en la mansión Ceré que ahora es un sitio de memoria que fue recuperado pero que cuando se escaparon unos prisioneros que tenían los milicos en un momento ahí hay una película de esto, uno era un futbolista, Claudio Tamburrini cuando se escaparon después como ya se había enterado la gente del barrio de que ahí había secuestrados, detenidos, desaparecidos, torturados lo prendieron fuego y pusieron como una bomba, lo incendiaron y lo demolieron al lugar y Norita ya había ido mientras estaba en la mansión Ceré con prisioneros y había deambulado por ahí a ver si encontraba algo todo siendo una mamá de cuarenta y pico, cincuenta, psicóloga social me imagino yo con un cagazo bárbaro y me imagino mal porque no tenía miedo Nora fue, se acercó al lugar desafiando a los milicos que estaban ahí haciendo lo que hacían y después cuando demolieron el lugar volvió a ir y a mirar a ver si encontraba algo todavía en plena dictadura había unos milicos ahí, una patota que le preguntaron ¿qué hace señora acá? y ella les dijo nada, me quiero comprar el lugar para poner un geriátrico eran años en los cuales a las madres las perseguían también a las madres que reclamaban por sus hijos desaparecidos y también las secuestraban y las hacían desaparecer las infiltraban, les tendían trampas para que cayeran y ella iba ahí siempre, los jueves, a la plaza a denunciar que le faltaba Gustavo y que faltaban otros treinta mil y siempre estuvo ahí defendiendo la memoria, la verdad, la justicia hasta que volvió a la democracia en buena parte gracias a ellas gracias a las madres que habían estado ahí con esas agallas, sin miedo y empezó a acompañar todas las peleas siempre estaba con los que luchaban por un país más justo porque ella decía, me contaron también recién en el velorio me lo contó Mauricio, un amigo de Gustavo que iba con él a la secundaria que ahora en los últimos tiempos le llevaba siempre un vinito que no le gustaba que le falte a Nora 94 años y Gustavo le había dicho una vez vos no entendés esto que hago yo, esta militancia porque estás entre estas cuatro paredes y ella dice que ahí aprendió que ahí entendió que tenía que salir de esas cuatro paredes que afuera de esas cuatro paredes podía ayudar mucho como empezó a ayudar en ese momento entonces siempre siguió consecuente con su pelea de base la pelea por memoria, por verdad y por justicia pero entregada a todo reclamo que la convocara yo por ejemplo la vi en mil marchas por la crisis de 2001-2002 pero después la volví a ver cuando cerró crítica y nos dejaron en la calle ella venía crítica todo el tiempo venía a acompañar la pelea de 200 personas que se habían quedado sin laburo y que llevaban adelante un conflicto un reclamo por la continuidad de su puesto de trabajo contra una empresa que se había ido a la mierda que ya poco le importaban sus empleados pero estuvo también en muchos otros lugares mucho más chiquitos con mucho menos eco nos contaba Edgardo Imás por ejemplo que era delegado también ahí en crítica que en la razón ahí casi cayéndose en barracas de la capital también caía Norita se bajaba del bondi y para bajarse del bondi en barracas se tenía que haber tomado el bondi en castelar al tren el tren hasta la terminal y de ahí otro bondi hasta barracas bueno siempre lo hizo lo hizo ahí pero también lo hizo en Neuquén cuando mataron a Carlos Fuentealba se fue a Neuquén inmediatamente se fue a acompañar los reclamos del Kurdistán por ejemplo con las mamás de los kurdos asesinados por Turquía y estuvo en Haití también solidarizándose con los hijos de la Minsuta de la misión humanitaria que supuestamente iba a ayudar pero terminó violando un montón de mujeres y ella iba ahí a esos lugares a esas causas a las causas que la mayoría de la gente prefería ignorar al punto que una vez vio una foto del Diego y dijo no, yo con el Diego tengo está todo bien es un ídolo pero tengo un problema que es que él jugó para el rey de Marruecos y yo estoy con las mamás del Sahara Occidental el Sahara Occidental es una parte de Marruecos que reclama ser un país aparte y que oprime Marruecos y ella era así lo sentía todo propio hacía carne en ella eso de que no te sea indiferente la injusticia en ningún lugar y lo mejor es que lo hacía siempre con una sonrisa siempre siempre con una sonrisa sonreía en los piquetes en los cortes de ruta en los actos protocolares donde la premiaban en los lugares donde le daban premios honoris causa en todas las fotos que te encuentres yo la última que tengo con ella es en un resi de la Delio Valdés me la encontré afuera del Luna Park entrando se quedó un par de temitas porque ya tenía casi 90 y y sonreía de oreja a oreja en la foto y todo el recital iba tanto a todos lados que hoy Jairo recordaba que estuvo en el frente de artistas del Borda acompañando a los locos del Borda que reclamaban mejores condiciones de internación que reclamaban que les dejen de decir locos entre otras cosas pero se descompuso en la marcha del parto respetado para darles una idea de la diversidad de causas que apoyaba fue a la a la marcha del parto respetado el 14 de mayo hace no sé 15 días dos semanas y se descompuso ahí y se murió un jueves un día de ronda porque todo el tiempo todo el tiempo tenía presente a Gustavo decía nosotros podemos estar sonriendo nosotras podemos estar acá acompañando lo que sea pero todos los días extrañamos a nuestros hijos y que miras así no hayan pedido nunca venganza que siempre hayan clamado solamente por memoria verdad y justicia las convierte en un ejemplo mundial Nora además de ir a los lugares reclamaba que le den bola a los conflictos hace creo que un año y medio dos años dos años principios de 2022 me mandó este audio escucha hola verco te habla Jona Cortiñas mira esta mañana hubo una conferencia de prensa en el obelisco por los autoconvocados por toda la gente que estuvo participando en la marcha del día 8 contra el Fondo Monetario Internacional porque en todo el país se hizo marchas repudiando el acuerdo y y al fondo y fueron en la provincia de Córdoba en la ciudad de Córdoba fueron atacados por unas patotas encapuchadas y armadas que hirieron varias personas y hay un pibe que está un poco grave habría que decirlo porque se pide la investigación quiénes eran de dónde salieron y qué pasa con este momento de Argentina que parece que en todo el país hay patotas encapuchadas y armadas para perseguir argentinos que están en el logro de la vida digna y de la defensa de los derechos humanos del pueblo argentino así todo el tiempo les podría poner cualquier otro audio diciéndome che están marchando en tal lado verco no te olvides y así escuchaba el programa a veces me comentaba algo a veces me pedía otra difusión quiso ir a denunciar el golpe de estado contra Evo Morales en Bolivia pero no la dejaron porque ya tenía más de 90 en ese momento y así con esa sonrisa transitó todo transitó la ruptura de madres en los 80 que fue muy cruenta además porque era entre mujeres que habían peleado contra esa injusticia tremenda y que se peleaban por aceptar o no la indemnización del estado a las familias de las víctimas de la represión ilegal y ahí la corrían por izquierda a Norita porque ella decía que correspondía que el estado indemnizara a las víctimas y otros decían no se están vendiendo y ella corrida por izquierda en ese momento terminó a la izquierda de todos terminó por ejemplo evitando sumarse al kirchnerismo pero a la vez siendo muy respetuosa de sus compañeras de Madres Línea Fundadora que sí lo hicieron ella mantuvo su independencia porque lo que priorizaba era luchar con los que estaban luchando en ese momento pelear por un país más justo en todo momento no importaba si estaba enfrente alguien a quien pudiera considerarse aliado por eso bancó tanto a la familia de Julio López por eso denunció todo lo que tuvo que denunciar del kirchnerismo y por eso se ganó la legitimidad que se ganó pero también Cora Gamarnik una colega que estuvo ayudándola a ordenar sus fotos junto con la Rosa Luxemburgo me mostró fotos de antes de que desapareciera Gustavo y ahí vi hace un rato una Nora hermosa divina coqueta preciosa años 50 en Maya en la playa en posiciones incluso corporales que las mujeres en ese momento no se permitían una mujer libre libre desde ese primer momento a esa mujer libre que pensaba en el país que que nos dejaba a nosotros a esa mujer libre que nunca tuvo miedo y que decía en los peores momentos menos miedo pueden tener ustedes quería que la recordaran como eso como una mujer que estaba en todos lados y cuando podía en rondas de guitarra pedía que le canten esta canción esta canción que ayer más de mil personas que se juntaron en la plaza de mayo apenas se enteraron que se murió se pusieron a cantar a capela cuando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra cantarán cantarán tantas veces me mataron cantarán resucitarás cuantas noches pasará desesperando gran obra del naufragio y de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando se fue una super heroína cantando al sol Norma Irma Morales de Cortiñas Norita hasta el último suspiro peleó con amor por un país más justo deja una huella indeleble y un vacío difícil de llenar en esta sociedad rota que nos inspire para reconstruirla seguí cantando Norita pasaron cosas con Alejandro Bercovich en radio